Sílabas en español con la letra H. A E I O U En español, la letra H no produce ningún sonido. La H con la A suena A. La H con la E suena E. La H con la I suena I. La H con la O suena O. La H con la U suena U. La H con 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 la Practiquemos. Almorguesa, hormiga, hélice, helicóptero, herradura, hielo, hilo, horno y helado. Amigo8.